Bienvenidos a Series con Javier Eberi, mi nombre es Germán Pérez y hoy les traigo algo diferente. Voy a hablar sobre un capítulo de la serie El Gabinete de las Curiosidades de Guillermo del Toro. A ver, quise traer un capítulo que me pareció que marca la diferencia comparado con los otros. El capítulo se llama La Autopsia y está protagonizado por F. Murray Abrams. Si no saben quién es F. Murray Abrams, viene a Mareus porque es el Salieri del Mozart y también trabaja en 13 Fantasmas y también trabaja en Scarface. Es un actor que está laburando hace muchos años y siempre pone calidad en lo que es cada uno de sus proyectos. Así que hoy vamos a hablar sobre la autopsia y les voy a contar qué me pareció. ¿Están listos? ¡Vamos! A ver, primero precisar por qué voy a traer la autopsia a este canal, porque me pareció que este capítulo realmente vendía la serie. Acá es donde realmente comenzaba. Si bien los anteriores estuvieron dentro de todo aceptables, ninguno se compara con lo que es la calidad de este capítulo. O sea, es Murray Adams, David Prior en dirección, director que se está asomando al género, dirigió The Empty Man, una película que pasó sin pena de gloria por temas de pandemia. ¿Recomendable? No lo sé, pero tiene una muy buena intro, extensa intro, que comparado a lo que es el terror, que bueno, este año tuvimos un par de ejemplos, Terrify 2, se viene al canal. The Empty Man tiene un buen inicio. O sea, el resto de la película no quiero entrar a hablar, pero la intro de esa película es... A ver, voy a contar muy por arriba de qué trata este capítulo, sin entrar en spoilers. El capítulo de la autopsia trata sobre un accidente en una mina, contratan a un médico forense para que investigue bien de qué murieron varios mineros, porque hay matambres de mineros por todos lados. Y quieren saber si hubo un accidente, si hubo un atentado, exactamente qué pasó y por qué los mineros no tienen sangre en los cuerpos. Básicamente se trata sobre eso, todo lo que sigue después es spoilers. El capítulo dirigido por David Prior, la verdad es que me voló la cabeza, es algo que al principio se toma el tiempo en iniciar. La presentación del personaje de F. Murray Adams, del médico, es muy al estilo de Exorcista. Trata un poquito de presentarlo como... Este es el parry-merring de lo que es las autopsias forenses mineras. Por lo menos al principio. Bueno, de autopsia es el show de Murray Adams. No hay con qué comparar las cosas, porque desde vamos en la introducción, si bien presentan varios personajes, la cosa es M. Ray Adams, del principio a fin. No está solo, está muy bien acumulado por Green Tornman. ¿Quién es Green Tornman? Bueno, ¿se acuerdan de Gremlins? La película cuando el maestro de biología recibe un capullo de Billy a ver qué era lo que había dentro de ese capullo? Que bueno, después sale el Gremlin. Bueno, el maestro de biología es Green Tornman. Y acá hace un sheriff que lo llama al personaje de Murray Adams para que investigue el asunto. Está muy bien que estos dos actores vendan un poco que se conocen hace bastante tiempo. Cada uno tiene sus historias y cada uno tiene sus problemas. Cada uno se conoce lo que pasa y son amigos íntimos. Y está muy bien que crea una relación al principio del capítulo para construir lo que va a pasar en el segundo acto y en el tercero. Sobre todo en el tercero. Y además, lo que tiene de bueno es que este capítulo que Prior dirige nos lleva a un lado que no sabemos para dónde va a parar. Y cuando llega y cuando se presenta el problema y el villano, las cosas se pudren. Hay gore, hay sangre de la buena y vos decís hasta cuándo va a parar y si todo está perdido o no. Acá tengo que decir una cosa. Tengo que separar y felicitar al equipo de efectos especiales porque separan un poco lo que es efectos especiales digitales y efectos prácticos. El equipo del Toro de efectos especiales como siempre, vamos los pibes, porque lo que hicieron en este capítulo es increíble. El Toro sigue demostrando que sus producciones y el equipo que trabaja en sus producciones con efectos prácticos es fabuloso. Es lo mejor del capítulo. Si bien, como dije, la serie se toma el tiempo de jugar un poco con los efectos digitales. Acá el efecto práctico es el rey y da gusto ver las cosas y quiero verla fileteada y quiero ver que hay adentro de un cráneo y que hay adentro de un esternón. Vamos, 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 porque está funcionando 10 puntos. Si tengo que hablar del villano un poco, un poquito, la verdad que es uno de los mejores villanos de lo que es la serie. Y creo que del año es uno de los mejores villanos que vi en el año. Y por más que nada es un antagonista que quiere ver sufrir a los demás, no le importa absolutamente nada y quiere hacer daño por el hecho del placer y por sentir el sufrimiento ajeno. Eso lo libera, eso lo hace más fuerte y para mí es espectacular lo que lograron con el villano de este capítulo, de la autopsia. Ahora bien, si tengo que recomendar de ver este capítulo al principio, de todo, que digan, bueno, voy a empezar por este capítulo porque la verdad que me lo vendieron tan bien, no lo hagan. Empiecen por el primero, vean un poco, creo que es el tercer capítulo de lo que es esta antología, así que pueden ver los dos primeros y después convencerse que van a seguir con la autopsia. A ver, puede ser que haya una menseta después de ver esto, porque la calidad es muy grande. Como dije, a mí, en mi caso, es mi favorito de todo lo que es el gabinete, pero realmente vale la pena. Por lo menos si quieren decir, ok, acá está la calidad, la autopsia la tiene, pero de manera asegurada. Es Murray Adams, la verdad que 10 puntos, el efecto práctico que hay en este capítulo, la verdad que vende todo. Cómo construyen la autopsia de lo que es, cómo va el capítulo y cómo se genera todo este problema, es impecable. Un trabajo de guión muy correcto por David S. Goyer, que la verdad que nos muestra proyectos de mierda, se podría decir. No mucha calidad en todo lo que hace, pero acá cumple, acá cumple muy bien y convence. Y para que sea David S. Goyer el que te venda esta serie, además del toro, obviamente, es para aplaudir porque no cualquier día se encuentra un proyecto de calidad con David S. Goyer. Si tengo que darle un puntaje a la autopsia, es un 9. El gran capítulo de esta serie, la verdad que es el que vende algo. Si ustedes no están convencidos con lo que están viendo, algo van a ver acá. Tenemos otros capítulos a destacar, pero la autopsia de David Prior, acá se ve la calidad. Si quieren ver algo de calidad, vayan por acá, porque se van a encontrar con algo diferente, algo que realmente valga la pena. Y que no necesariamente tiene que durar dos horas para enganchar a las personas. Así que este fue el Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro, el capítulo La Autopsia. Mi nombre es Germán Pérez. Esto fue Series con Hebreveri. Espero que estén muy bien. Nos vemos pronto. Adiós.